A ver Tito, cuéntame, ¿qué es el amor? El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Libre corre como el agua hasta que llega el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te cierra Aunque a veces te engaña El amor es un beso Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar El amor te cierra Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor